¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo. Ya es martes, aquí en el puerto de Tampico tenemos condiciones bastante agradables y estables. Se siguen pronosticando unos días bastante soleados, sobre todo en el transcurso de la tarde, con temperaturas relativamente cálidas. En este momento tenemos una temperatura de 28 grados centígrados, misma sensación térmica en nuestra zona. Humedad relativa del 62%, punto de rocío 20 grados centígrados. El oleaje hasta el momento se encuentra estable de 2 a 3 pies de altura con un puerto que permanece abierto a todo tipo de navegación. El viento en nuestra zona lo tenemos a una velocidad de 26 kilómetros por hora proveniente del sureste y la presión atmosférica se encuentra ligeramente baja en 1.010 milibares. Probablemente en el transcurso de estos próximos días la presión atmosférica se siga registrando con niveles un tanto bajos debido a que tenemos la presencia de un sistema de baja presión en el Golfo de México. Vamos a ver la siguiente imagen. ¿Cuáles son los valores de temperatura que tenemos esta tarde en el estado de Tamaulipas? Ya las sensaciones térmicas en nuestro estado comienzan a incrementarse de forma paulatina. En Nuevo Laredo se reportan 33 grados centígrados, Ciudad Victoria con 29 grados, El Mante 28 grados centígrados, al igual que la zona sur de nuestro estado, Reynos y Matamoros con 29 grados centígrados. Sensaciones térmicas en Reynos y Matamoros que hasta el momento se reportan en 32 y 33 grados respectivamente. Vamos a ver el mapa del territorio nacional porque hay mucha información que proporcionarles en este momento. Recordarán que el día de ayer les estuve comentando acerca de la presencia de un sistema de baja presión en el Océano Pacífico. Este sistema de baja presión ya está presentando un 30% de desarrollo ciclónico en el transcurso de estas próximas 48 horas. Cabe hacer mención que este sistema de baja presión se está registrando mucho antes de lo previsto. Recuerden que este próximo 15 de mayo da inicio la temporada de huracanes, da inicio oficialmente la temporada de huracanes en el Océano Pacífico. Sin embargo, se espera que en el transcurso de estas próximas 48 horas este sistema pudiera estar evolucionando tal vez a una tormenta tropical, la primer tormenta tropical de la temporada. Se está desplazando en este momento hacia el norte a una velocidad aproximada de 10 kilómetros por hora, pero se tiene pronosticado que este sistema pudiera cambiar de dirección y comience a dirigirse hacia el noreste. Estará generando precipitaciones bastante importantes principalmente para el litoral del Océano Pacífico, como lo pueden apreciar en este momento, sobre todo para Oaxaca, para Guerrero, para Jalisco. Les esperan algunas precipitaciones con actividad eléctrica tal vez en el transcurso de esta noche y las primeras horas del día de mañana. Hasta el momento este sistema de baja presión presenta vientos máximos sostenidos de 30 kilómetros por hora, con rachas que están alcanzando ya los 50 kilómetros por hora. Se mantiene en constante vigilancia este sistema debido a la trayectoria que pudiera estar manejando en el transcurso de estas próximas horas y también a la cercanía que en este momento tiene hacia el territorio nacional. Se localiza aproximadamente a 880 kilómetros de las costas de Guerrero y a 945 kilómetros de Colima. Se espera que también en el transcurso de estas próximas horas las precipitaciones comiencen a ocasionar problemas hacia el centro de nuestro país y hacia el noroeste mexicano se esperan vientos de algunas con la trayectoria de componente norte con rachas que pudieran alcanzar los 55 kilómetros por hora debido a que también muy cercano a la península de Baja California ya se registra un sistema de baja presión. Sin embargo, este sistema de baja presión solamente estará aportando nubosidad importante hacia toda esta zona de nuestro país y en lo que más estará afectando en el transcurso de estas próximas horas será en las rachas de viento. El más importante hasta el momento es este sistema, como les comentaba, 30% de desarrollo ciclónico en el transcurso de estas próximas 48 horas. Esto ha sido todo en la primera sección de pronóstico del tiempo. Recuerden que regreso con más información minutos después de las 3 de la tarde. Buen provecho para toda la gente que ya está comiendo y me despido agradeciendo el gentil patrocinio de mi vestuario del día de hoy, como siempre, de Colanchic. Gracias.